Romina, bienvenido, bienvenida. Te presento y público, les presento a Irene Moreno, sexóloga, y a Mario Herrera, abogado. A ver, mujer, tú eres menor que Lana, un año. Así es, sí. ¿Y cómo se han llevado desde que tú recuerdas, desde niñas? Pues la verdad es que siempre hemos tenido una conexión muy amena, hemos sido cómplices de todo, yo la he apoyado en todo. ¿No rivales? No, para nada, siempre he intentado estar con ella en todos los momentos, que me tenga confianza. Ok. Y así, pero... ¿Han sido tapaderas la una de la otra? Así es. O sea, cómplices en algunas cosas que tengan que decirle a tu mamá o algo así. Sí, porque nuestra mamá es muy conservadora. Ajá. Entonces, para evitar problemas con ella, pues yo a veces la solapo, ¿no? Le digo como decir, no te preocupes, yo te apoyo y no voy a decir nada. Pero este caso sobrepasó mis límites completamente. Exactamente. ¿Tú la solapas? ¿Y ella a ti? Sí, sí lo ha llegado a ser. Ok. ¿A qué le llamas conservadora? Porque puede ser que para lo que para nosotros o para muchos es ser conservador, pues a lo mejor es normal y para ti no lo es. Pues mira, Rocío, la verdad es que mi mamá nunca nos ha dejado tener novio, no nos deja salir mucho. Sí, más que nada. ¿Y a quién sacó de las greñas de un carro o algo así? A mi hermana, a mi hermana justamente por este tipo de problemas que ella tenía un novio. ¿Estaba con un novio? Así es. A escondidas. Estaba con un novio, yo estaba con ella porque pues la estaba ahí cuidando de que no la viera mi mamá y pues no me fijé y mi mamá venía detrás y pues la agarró de las greñas. ¿Hace cuánto fue esto? Hace como, ya tienen como un año más o menos. Digo, ustedes, vaya, son jovencitas, bastante chiquitas, o sea, muy jóvenes, pero tienen 18 y 19 años de edad. Así es. Ya lo normal es que, bueno, cuando menos sociabilicen con chavos, empiecen a salir con chavos o ya tengan un noviecito por ahí, aunque sea de los de la primaria, ¿no, Irene? Como el primer amor, ¿no? Sí. Manita sudada y este tipo de cosas. Bueno, sí, la verdad es que... Besos con los que terminas al día siguiente, aunque sea. Sí, pero la experimentación entre los jóvenes se empieza a dar más o menos en esta etapa de la secundaria, la preparatoria, aunque bueno, ya el despertar sexual se está dando a etapas muy tempranas. Sabemos que aproximadamente entre los 14 y 15 años de edad es el promedio del inicio de relaciones sexuales en México. Entonces, bueno, pues quizá esto de tener novio de manita sudada que antes se daba a esas edades, hoy ya eso ya está de moda. No sé cómo lo han vivido ellas, pero sí lo más común es que el despertar se dé mucho antes que los tiempos anteriores. Claro. Ahora, ¿por qué crees que tu mamá sea así? O sea, porque tu mamá estaba casada con tu papá, ¿cierto? Y sé que se divorciaron no hace mucho tiempo. No. Pero uno de los motivos por los cuales según se divorciaron fue precisamente porque el papá pues daba los permisos y la mamá era la que se oponía a los permisos, como que veía demasiado riesgoso que sus hijas salieran a la calle o a fiestas o cosas así, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿tu mamá cambió a raíz de que se fue tu papá o empeoró la situación a raíz de que se fue tu papá? No, pues empeoró porque mi mamá descubrió justo eso, que mi papá pues nos daba más permisos, pero lo hacía escondidas de ella, entonces que no le involucráramos, pues se puso como loca. O sea, ¿no se comunicaba con tu mamá para otorgar los permisos? No, porque no nos deja. O sea, de verdad, no nos deja. ¿Ven a tu papá? Sí, sí, sí lo vemos. ¿Conviven con él? ¿Se van con él en algún momento, fin de semana o así? Sí, es un fin con mi mamá y un fin con mi papá. Entonces, cuando tienen el fin con tu papá, ¿las deja salir? ¿Y las deja tener novio? ¿O tampoco? Pues mira, la verdad, Rocío, es que yo soy... Como que me da miedo y la verdad... ¿Tener novio? Sí. ¿Por qué? Pues es que yo entiendo a mi mamá. Mi mamá pasó por un evento muy desafortunado cuando era más chica. 14 años. Así es. Entonces... Sufrió un ataque sexual por parte de su padrastro. Y esto obviamente supongo, no lo procesó, nadie la ayudó, no fue a terapia, se le quedó ahí. Y eso de que, no, pues ya pasó tiempo, ya no pasa nada, seguramente se va a olvidar o ya se olvidó. Eso no es verdad. No es verdad que entonces una de las reacciones que tiene la mamá de estas jovencitas es precisamente tener todo este tipo de restricciones y sobreprotección o una protección desmedida acerca de muchas cosas. Y lo primero que le viene a la mente es, pues están en riesgo de un ataque como el que yo sufrí. Claro, y esto genera un trauma y una problemática más severa al momento que en lugar de tú trabajar el abuso sexual que viviste para poderlo superar y poder finalmente entender que fue tu experiencia y que no tiene por qué ocurrirle, en este caso, a tus hijas. Y más aún, si tú puedes hablar de esto, tú puedes procesarlo, explicar cómo fue esta experiencia para que ellas eventualmente tengan esta prevención. Porque el problema del abuso sexual que tristemente, generalmente, se da dentro de la familia es que las chicas no lo revelan. Aunque hayan tenido eventualmente la oportunidad de detenerlo, es tanto el miedo que les da porque regularmente viene una persona que tiene autoridad sobre ellas, que puede ser el padrastro, el padre biológico, alguien importante. Entonces hay mucho miedo de hacer la denuncia. Entonces, si esto no se trabaja después psicológicamente, porque son muchas las pérdidas que se viven en un abuso sexual, pues sí, tristemente, entonces lo que haces es, digamos, perpetuar la posibilidad de que esto se siga repitiendo dentro de la familia. Porque prohibir no es la manera de solucionar un problema. Hay que afrontarlo, hay que trabajarlo terapéuticamente. Y prohibir lo que hace generalmente es que tus hijos, tus hijas te mientan para vivir la experiencia que les toca vivir en la adolescencia. O quizás se vuelve como más atractivo lo que estás prohibiendo, Irene. Claro, sabemos que todo lo que es prohibido, sobre todo para un joven o una adolescente, bueno, pues es algo que ves con mayor curiosidad y mayor deseo. O bien generas también este trauma que no permite un desarrollo psicosexual normal y ver a los hombres como lo que son, como nuestros pares y no como enemigos o personas peligrosas. Entonces sí es importante el trabajo en el abuso sexual a nivel psicológico y no importa si esto ocurrió hace mucho tiempo, nunca es tarde para empezar a hacerlo. Para empezar a hacerlo y para denunciar inclusive, ¿no, Mario? Porque digo, ya la mamá de Romina Ilana tiene 40 años, pero pues aún así, 50, perdón, ¿no? Tiene 50 años. Pero aún así, pues si tiene identificado a su agresor, puede denunciar. Yo sé, yo no sé si se lo comunicó, ¿sabes tú si se lo comunicó a tu abuela o no? Sí, sí, se lo intentó decir varias veces, pero no le creían. Ah, caray. Entonces por eso mi mamá está así con nosotras y a mí me da mucho miedo. Porque pues con todo... O sea, te da miedo, te ha transmitido su miedo. Así es. De que tú puedas sufrir un ataque sexual. Así es. Eso está pésimo, pero además, pues yo creo que la mejor forma de autosanarse y de, por supuesto, no es venganza, sino hacer lo correcto y hacer cumplir la ley a su favor es denunciar. Sí, efectivamente hay que darle justicia a las víctimas de este tipo de delitos. Los agresores sexuales justo nos causan este tipo de daño donde afectan de por vida. Por eso se entiende que los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad se podrán denunciar cuando sea porque estarán preparados hasta ese momento, es decir, en cualquier momento para denunciarlo. No importa si han pasado 18, 40, 50 años, porque son delitos que les afectan tanto que justo este es el resultado de esta agresión sexual. Entonces, claro que puede denunciarlo y sobre todo buscar justicia para ella misma. Claro, fíjate, hace 36 años de estos hechos y yo te pregunto, ¿tu abuela sigue con esta persona? La verdad, mi abuela ya no sé. No sé, mi mamá... ¿O sea, no tiene contacto con tu abuela? No, por lo mismo que pasó. Mi mamá quedó muy traumada de eso. ¿Se fracturó la relación con su mamá? Sí. Uy, esa es otra parte importantísima que es sanar. Demasiados duelos, demasiadas cosas que solucionar. Bueno, vamos a hacer pasar a tu hermana, Lana, quien sé, pues creo que anda ahí romanciando con el profesor de baile o algo así, ¿no? Así es. Entramos a... Bueno, yo entré a clases hace seis meses. ¿Ella no? No entró conmigo porque es muy huevona para hacer ejercicio. Entonces, yo le dije a una amiga que entrara conmigo porque no quería entrar sola. El horario estaba como de cinco a seis, más o menos. Y una vez íbamos mi amiga y yo regresando a mi casa y mi hermana nos escuchó hablar y mi amiga estaba diciendo que el maestro estaba bien bueno y que se movía bien padre y no sé qué. Y a mi hermana hasta le brillaron los ojos y dijo como de no, pues de aquí soy y se metió. Hasta ahí nos vemos. O sea, se metió a clases para ver al profesor. Pues sí. ¿Aló, instructor? ¿Aló, instructor? ¿Aló, instructor?